En el transcurso de esta semana llegó al municipio de Sonzón la unidad móvil del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con la premisa de que la mejor manera de impulsar el turismo en el país es permitir a los actores de la industria conocer las herramientas que necesitan para ofrecer un mejor servicio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrolló el proyecto Súbete al Bus, con el cual se llegará a 282 municipios de todo el país. El bus de turismo es una estrategia que se hace con los corredores turísticos, ya que el municipio de Sonzón pertenece a la red de corredores turísticos desde el año 2017. Este bus pretende llevar la oferta institucional de turismo a los municipios de Antioquia, en los cuales se van a hablar de temas de calidad, temas de financiación de turismo, temas de calidad turística, registro nacional de turismo, quejas y reclamos, entre otras actividades más de turismo. El bus llega en una fecha muy especial para el municipio, ya que este fin de semana también tenemos el foro de turismo, y el municipio se ha ido fortaleciendo lentamente en cuanto a turismo, ya tenemos un poco más de infraestructura turística, entre otras más actividades. Esto lo que hace es que la gente tenga más cercanía con los servicios que presta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Viceministerio de Turismo, la gente debe aprovechar este espacio para preguntar acerca de financiación de proyectos, acerca de todo este tema de legalidad y lo que acarrea no cumplirla. Ahorita hay que aprovechar estos espacios también para darnos cuenta que Sonzón ya está generando un renombre a nivel nacional y que ya hacemos parte de procesos importantes para el desarrollo turístico, no solo del municipio, sino de la región y el país. Esta iniciativa busca fortalecer la competitividad y la promoción de la región, articulando la oferta de productos y destinos en rutas integrales. Es de resaltar que el proceso de desarrollo turístico no se realiza en poco tiempo, esto es a largo plazo, a medida que se va consolidando el destino como tal, y pensando también que hacemos parte de un corredor donde hacen parte de otros municipios bien importantes acá en la región. La comunidad se empodere de que este municipio tiene un gran potencial turístico, que ellos sean también informadores turísticos, que muchas veces la gente llega y le pregunta ¿qué hago en este municipio? Y la misma gente del municipio no sabe, la idea es que se empapen y sepan ofrecer y vender el municipio para que entren más recursos y crezca a nivel nacional este municipio. Y además ya ahora está viniendo mucho turista extranjero que le gusta venir a las rutas ecológicas, ya que sienten una vivencia muy buena, ya que pueden interactuar con la fauna y la flora. De esta manera, el gobierno espera que la cifra de 5.092.000 turistas que visitaron Colombia en el 2016 aumente, gracias a la implementación de una oferta turística formalizada y capacitada que pueda enmarcarse en los estándares mundiales.